el duelo contra sherman yagami ya sé que está rowing que me interesa a la gente le interesa qué pedo eso no va muy lenta qué pedo v en ese texazo wey ven ese ven ese morro rush vende ese morro todo rochero wey vamos a darle dale dale no Buen rushe, no que buena Echame la revancha, echame la revancha Quiero la revancha, quiero la revancha Vamos a ponernos serios con esto Vamos a ponernos serios con esto Que buena, que buena Me la explicó buena Que morro tan rushe Yo no me rindo, yo aquí le sigo Ah, tío, en tu táctica, ya he visto táctica Caballero de táctica, bueno, ya van dos derrotas Tampoco tengo el mejor tech del mundo Mire que más para batallas avanzadas Vamos a jugar La cagué, la cagué La cagué, la cagué Buena, buena No soy bueno para esto de rushear Yo no tengo tech rushear, ese es el problema Es bueno que yo tengo el clúster en diamante No te me trabes, no te me trabes No te me trabes Dale, 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 dale Dale, dale, dale Oye, esa mierda y no me activo de la especial, buena, 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 yo ahora tengo unidades rápidas, yo no tengo unidades rápidas, no tengo unidades rápidas, yo no tengo unidades rápidas, 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 No sé, perdí, y Sherman Yagami pues me metiste una verguiza segura, me metiste más buenas, estuvo bien, estuvo buena partida, yo no sé rusher pero, no sé, hasta luego, bye, me metiste una verguiza bien dada, me la merecía poner de mamón.